Sí, en esta madrugada a las 3 y 20 tuvimos que tomar intervención allí en Las Azaleas, en Las Camellas y 44E. Se habría producido una pelea entre unos masculinos, de los cuales hay dos masculinos de 19 años cada uno con lesiones heridas de armas blancas. Ahora, estas ambas personas fueron llevadas a la ciudad de Concordia, a Delicia Concepción Más Verdad, donde fueron atendidos. Yo a tempranas horas de la mañana me interioricé por su salud. Están fuera de peligro, pero tienen más de 30 días de curación. Por el momento quedaron allí internados. Así que, estos masculinos, estamos hablando de Bravo Micael, 19 años de edad, y de Lencina David, también de 19 años de edad. Así que, esperemos que cubren pronto, para echarle un poco el voz al tema. Y, imputados en este caso, tenemos a un masculino de 19 años y a otro masculino de 17 años de edad. Las causas no las tenemos claras. No tienen. Podrían ser por inconveniente entre ellos. No me animo a decir que son peleas de banda tampoco, sino que sí ha sido un incidente entre dos masculinos y otros dos masculinos. Que terminó mal, ¿no? Con dos heridos de gravedad, podemos decir, porque más de 30 días refiere a la gravedad de la edad. Sí, es grave, digamos, lo que ha ocurrido, pero hay que ver, digamos, qué lo llevó, qué lleva a estos masculinos para intentar resolver, a lo mejor, algunos inconvenientes o algunas desaveniencias entre ellos. Resolverlo de esta manera, digamos, de llegar a tal grado de violencia para llevar adelante esta actitud. Jefe, fin de semana que es largo, acampe por medio, ¿cómo está la actividad? ¿Qué han diagramado para este fin de semana? Sí, la actividad, estamos con la normalidad hoy por hoy, los servicios están al 100%. Se ha diagramado un servicio de seguridad similar al de Semana Santa, con la misma cantidad de recursos humanos y de medios. El tema del acampe, que lo tenemos aquí enfrente, es un acampe totalmente pacífico. He tenido la posibilidad de conversar con quienes están allí. La intención es hacerse oír, hacerse escuchar y, bueno, han creído conveniente o aconsejable de hacerlo aquí, frente al lugar donde tienen las autoridades políticas de la zona. Así que, bueno, ha sido decisión de ellos. En este sentido, la policía de la provincia de Entre Ríos está para acompañar a toda la sociedad. Por supuesto, siempre brindando y manteniendo el orden público, que es el primer mandamiento nuestro. Pero creo que va a andar todo bien. Y el sistema del servicio de seguridad diagramado para todo el fin de semana está garantizado. Bueno, muchas gracias y esperemos que ande todo bien. Yo quiera que sea así. Buen día. Muchas gracias.